Violaciones de estacionamiento. Vandalismo. Mmm, un poco obvio, ¿no lo crees? La artesanal y compleja creación de cada pieza de porcelana genera dudas sobre el fenómeno moderno de producción en masa y replicación. ¿No es cierto? Tienes razón. Si tan solo las personas pudieran conocernos de verdad. ¡Ah! ¡Toma eso, ciencia! No creo que mamá hablara de nosotros realmente, sino del avatar con filtro de Elmogram de 45 tomas que nos muestran lo más favorecedor posible. ¿A los nosotros falsos? Sí. Si las personas pudieran conocer nuestro lado falso, les mostraríamos lo buenos que somos cuando no somos nosotros mismos. ¡Gracias por su ayuda! ¡Pero por favor, tengan cuidado! Si me dan un buen precio por este armario, tomaré un lujoso crucero de dos semanas. Tranquilo, Marvin. Sé que tu armario tendrá unas grandiosas vacaciones. ¡De acuerdo, papá! ¿Estás listo allá abajo? ¡Listo! ¡Allá va! Centro comercial de Elmo. ¡Ay! Fue una gran desviación. Pero al menos ese hombre pudo ver a su abuela por última vez en su vida en Nebraska. Espera, ¿qué no dijo Nevada? ¿Quién dijo el objetivo del arte es darle forma a la vida? . . Shakespeare. Oye, toma esto. Ok. Venía con una garantía de dos años. Ok. ¿Qué te parece un abrazo antes de partir? No, nada bien. Un hombre salva a una cobra de manos de un encantador de serpientes. Niño local, frena acoso escolar convirtiéndose en único blanco. Un secreto, tirantes para medias. Niña local trae el sistema métrico a Elmore. Hace que las personas dejen de medir cosas con los pies. La familia Watterson no tan mala como creíamos, dice una persona. Estoy de acuerdo con esa persona, dice otra persona. Editor del diario de Elmore es despedido por cobertura obsesiva de familia local. Funcionó, madre. Los esfuerzos tuvieron éxito. Todo el mundo en la ciudad nos ama. Oye, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Bueno, es más cierto. Nos han convertido solo en... ¡Ceradonos modelo! ¡Ah, mi mierda! ¡Mi mierda! ¡Ah, mi mierda! ¡Ah, mi mierda! ¡Mi caja! ¡Ah, mi mierda! ¡Mi mierda! ¡Mi mierda! ¡Mi mierda! ¡Mi mierda! ¡Mi mierda! ¿Cómo dice que le va? Muy bien, gracias. ¡Absoluta mundo, señor! ¡Estaremos con usted en un par de silbiditos! ¡Zupity bupity, adiós! ¿Qué fue eso? No tengo la menor idea. Es como si me hubiera lavado la boca con un monaguillo y ahora estuviera hablando en bobo. ¡Eso no! ¿Quién habló por teléfono? Ah, el alcalde. Quiere que vayamos de inmediato a su oficina. ¡Los juzgué mal, Waterson! ¿Entonces ya no quiere que nos vayamos? ¡No! Los quiero en mi comunidad privada. Es un eufemismo para prisión. ¡Así es! Pero los criminales están en el exterior. Todos querían que se fueran porque eran, pues, ustedes. Mientras que yo quería que se fueran porque estaban bajando el valor del vecindario. Ese era un problema, ya que había decidido venderlo en terreno a unos desarrolladores, ¿entienden? Pero mírense ahora. Se convirtieron en una familia de revistas. ¿Qué pasará con los otros vecinos? El banco es dueño de sus casas. Solo tenemos que dificultarles un poco los pagos. ¿Pero qué va a pasar con ellos? ¿Eso les preocupa? A ellos no les importó lo que iba a pasar con ustedes. ¿Y si decimos que no? No pueden decir no. Al progreso. ¿Qué vamos a hacer ahora? De cualquier modo perderemos. No. Las personas de Elmore pueden odiarnos. Pero son nuestros odiosos. Son como un par de calzoncillos viejos. ¡Claro! No te dan el mejor soporte. Y claro, a veces nos dejan solos a la intemperie. Pero es algo que nos resulta familiar. Y yo nunca permitiré que una gran corporación me obligue a cambiar mis canzoncillos. ¡Sí! Y además... Bleh... Bleh...